Qué tal amigos de Cigualtree, ya vieron dónde estamos, ya nos tocaba, nos estábamos tardando la experiencia Panini Qatar 2022, acompáñenme a un nuevo video de Cigualtree, suscríbanse y pónganle la campanita, vamos adentro. El siguiente video es patrocinado por Doctor Auto, orgulloso patrocinador de Cigualtree. Me encuentro en la tienda Panini, que pueden visitar en la experiencia Panini Qatar 2022, esperen al final del video para visitarla. Comenzamos la experiencia Panini en la primera sala, que fue un video en el cual se recorrió cronológicamente desde los primeros mundiales que participó Panini, cada uno de ellos mostrando la estampa y un jugador que se destacó en el mismo y fueron uno tras uno hasta 2022. Continuamos. ¡Suscríbete! 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 acá un vestidor en donde están las playeras del patrocinador y los vaquillos y los casilleros en donde están algunas de las estampas de las estrellas del mundial y aquí tenemos una de las actividades que es cabecear este balón mundialista 2022. Seguimos en la experiencia Panini 2022. Panini 2022. Panini 2022. Gracias por ver el video. 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 Y no lo olviden que todo el color y ambiente de Qatar 2022 estará en este canal. Recomiendenos, suscríbanse y pónganle la campanita. Los esperamos en el siguiente video. ¡Vámonos!